A pesar que han ocurrido mortales accidentes en la carretera El Cedral, los 12 kilómetros siguen sin recibir mantenimiento. Los topógrafos han realizado su trabajo, pero el gobierno alega no tener presupuesto para continuar con las obras. Fue a principios del año cuando se registró el percance automovilístico en la carretera Morocoy, el Cedral, donde un hombre y una mujer perdieron la vida luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y se volcara, terminando estrellados contra una palmera donde quedaron prensados. Mira, ya lo midieron, ya hicieron todos los trabajos los fotógrafos y que no hay presupuesto para echarle ganas al camino. ¿Viste? Está en el entronque de San Pedro Peralta hacia Cedral, son 12 kilómetros. No, si llegaran ese camino está en pésimas condiciones, unos hueconones. Hay unos hasta se han accidentado en coche, hasta dos personas, un enfermero y una enfermera se murieron ahí. Pegaron en un hueco su coche y ¡pam! a la palma se fue a enrollar una palma. Los habitantes de esta comunidad han hecho incluso manifestaciones para que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues otra de las consecuencias de transitar a vuelta de rueda es ser víctimas constantes de asaltos y en una emergencia salir es una odisea. Pues las autoridades que tenemos gestionan, pero pues ellos piden, pues falta quien les dé, pues, ¿viste? Uno como autoridad, uno gestiona, ¿viste? Uno gestiona, uno pide carretera, uno pide toda la mejoría para un pueblo, pero pues los que están arriba no sueltan eso. Ya tiene años esa carretera casi nunca se ha reparado. A veces está buena porque nosotros la bachamos. Nosotros, nosotros, todos los ejidatarios repobladores vamos y lo bachamos. Para Notivision Rosy Dorado.